Saludos señores, yo soy Orus y una vez más me encuentro con ustedes para las restas finales de la GSL que fueron apenas liberadas las repeticiones y pues no quise entrar en todo el torneo porque están todas ahí en la página de World Championship Series por si las quieren buscar, pero quise venir nada más a las grandes finales que fueron entre estos dos jugadores gigantescos que son por este lado en color morado. Cuando como protos él es Parting, un súper súper protos del lado inferior derecho cuando como Zerg color amarillo él es Life. Mucha gente también dice que Life es de los mejores Zerg de este mundo, concuerdo con ellos porque es la verdad un placer siempre verlo jugar. Entonces bueno tenemos a los dos jugadores, algo interesante es que Parting sacó dos obreros, uno que fue por acá y otro que está poniendo este pilón en la base. Y si me disculpan le voy a bajar nada más un poquitito porque lo escuché medio fuerte ahorita. Y bueno, ahí está entonces ese pilón, pilón temeroso. Life no tiene conocimiento, fue muy muy rápido Parting, ya parece que tenía esta jugada más que lista. Y aquí tenemos al segundo obrero que nada más fue y regresó y parece que nada más hizo Scout y regresó. No quería sorpresa hacer buen Parting. Bueno, estos finales que fueron de unas más GSL en esta GSL. Uy, aquí se da cuenta y se da cuenta totalmente y dice, oh, oh, tenemos un portal ahí, tenemos otro portal ahí. Y vienen todos los drones a tratar de llevarse este portal. A ver si lo logran Parting, inclusive molestando ahí la manera perfecta, inclusive de molestar a esos obreros. Parece que va a tirar una, la segunda, quién sabe si lo logre. La primera es la que lleva a quedar. Parece que la va a dejar terminar Parting, hubiera sido mejor el cancel. Ya perdió esos 150 de mineral de todos modos. Se voltean los obreros a pegar a la segunda. Ahí viene y la tira. Está bien, la Spawning Pool. Hubiera tal vez, ahorita que termine, va a empezar a construir una espina, un Spinecrawler o un rastreo punzante, se llama en español. Pero miren la cantidad ya de obreros que tiene y apenas va a empezar a producir esos Zerlings. Este prop molesto totalmente. Ahí está. Ahí está lo que les comentaba. Viene Spinecrawler. Pero también viene un Zellot. Y vamos a ver qué también lo hace este Zellot en la base. No debe dejarse rodear, debe tratar de estar siempre pegado a la pared que le está en la pared. Ya que ese probe estaba ahí de molesto, vienen otros dos Zellots. Va a ser un poco complicado. Cuando termine esta espina va a ser complicado para Parting. Pero ahora, justo ahora es complicado para Life. Parting no hizo otra cosa más que ahorrar todo el Cronobus. No tiene expansión, no tiene nada más que ahorrar Cronobus. Justo para sacar la mayor cantidad de Zellots posible. Ahí viene esa espina pegándole a todo, picoteando esos portales, esos gates. Han ayudado por sus hijos los Zerlings. Bueno, la reina inyectando todo hasta el momento bien para Life. Mucho mejor que para Parting parece porque Parting no está haciendo nada con esto. Va a sacar un quinto, un sexto Zellot también. Y tal vez así ya pueda ser algo decente por el momento. Está nada más presionando esa espina que se voltea a pegarle a los Zellots. Trata de poner otra Life. A ver si Parting se decide y pega a estos Zellots. Es importante que hagan una pared ahí. Los obreros tratan de rodearlos. Y es importante que no dejen que los rodeen. Ya pierde a uno, va a perder un segundo. Esto es muy malo para Parting. Cómo tiene el tercero totalmente dañado. Ahí sale un cuarto. Acaba de perder un tercero. Solo quedan dos más. Uno más. Y GG, señores. Se la lleva Life.